Nicaragua registra más de 10.000 casos de hostigamiento a opositores en los últimos seis meses, según el monitoreo azul y blanco, quienes catalogan como una estrategia represiva del Estado de Nicaragua. Este informe habla de hostigamiento, como la parte de la estrategia represiva del Estado de Nicaragua más importante. Ha sido esta estrategia, ha sido la que se ha destacado para poder hostigar, pues obviamente, valga la redundancia, a la población nicaragüense, básicamente la población opositora. Atenta contra la vida, la libertad, la integridad oral, el honor patrimonial, físico y psicológicamente también. Una de las afectaciones de este sistema, ¿no? Se manifiesta como vigilancia, seguimiento, investigación, observación y prohibición ilegal a la privacidad de las personas. Abril y diciembre son los meses que acumulan más casos. El 66% ocurre en las viviendas de los opositores y el 90% de los casos ha sido de parte de las autoridades policiales. Desde la insurrección de abril 2018 hasta la fecha, lo único que en esta última parte se ha incrementado, ha habido una escalada represiva que ha sido sentida y ha sido evidenciada, no solamente a través de los medios de comunicación de Nicaragua, sino a nivel internacional. Y esta estrategia es realizada por las fuerzas públicas, órganos de investigación o inteligencia de Estado o en estos casos también particulares. Porque si vos te das cuenta, también la represión, el hostigamiento a la gente opositora en Nicaragua, también está siendo por parte de simpatizantes del Frente Sandinista y para policiales en Nicaragua, que actúan a la par de la Policía Nacional. Podemos destacar como uno de los hallazgos en esta investigación, que también la violencia en cuanto a hostigamiento se ha dado por entes del Estado. Cuando las personas recurren, por ejemplo, ahorita en la situación COVID, ha habido bastante hostigamiento, con esto inclusive del acceso a la vacunación. Se han visto algunas personas que han sido visibles, opositoras en Nicaragua, han sido expuestas cuando llegan a vacunarse como un derecho, como un derecho ciudadano, o cualquier otra persona, porque obviamente el Estado está obligado a garantizar la salud de todos y todas, independientemente de su credo religioso, político, etc. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.